En esta presentación detallaremos acerca del tiempo y la disposición en el relato. Como dijimos anteriormente, la disposición es el orden en el relato que puede presentarse de diferentes maneras. Si comienza desde el principio será ab o bo, si comienza por cualquier parte que no sea el principio será in medias res, y si comienza por el final será llamado in extremas res. Un relato ab o bo, que significa literalmente desde el huevo, es decir, desde el principio, desde el inicio, es un concepto que se tomó de un poeta muy antiguo llamado Horacio y que aludía al huevo de Leda, del que nació Helena. En este caso equivale a un relato contado desde el principio hasta el final. Un relato en orden cronológico, desde el principio hasta el fin, ab o bo. Otra forma de relatar es comenzar de cualquier parte que no sea ni el principio ni el final. Es una técnica literaria conocida como in medias res. En este caso, la narración, decimos, comienza en la mitad de la historia. En realidad, en cualquier parte que no sea ni el principio ni el final. Los protagonistas, los lugares y la trama se nos describen a través de lo que conoceremos como flashbacks. Famosas historias utilizan este recurso. Por ejemplo, la Eneida de Virgilio, donde Eneas cuenta su travesía hasta llegar a Roma. O la Ilíada y la Obedicea, que nos cuentan las travesías de Aquiles o de Ulises y cómo llegaron a sus pueblos. En la Divina Comedia de Dante, se comienza precisamente con la frase, en mitad del camino de la vida. O sea, estamos hablando de una historia in medias res. Clásicas historias como las del detective Sherlock Holmes, son historias que nosotros podemos decir que comienzan in extremas res. Técnica literaria, donde la narración comienza por el final de la historia. En las novelas policíacas, generalmente se parte por el final, ya que se relata primero el homicidio, el crimen, para después buscar en el pasado y llegar hasta el culpable, confirmando así las sospechas del detective. Esas historias se llaman in extremas res. Cuando hablamos de tiempo en el relato, es como el narrador decide contar la historia, estamos hablando de anacronías, porque se altera el orden cronológico de los sucesos en el relato. Anacronía, es decir, estamos fuera del tiempo lineal. Los textos narrativos se pueden contar de dos maneras. Siguiendo un orden cronológico, siguiendo la línea temporal presente, pasado, futuro. O recurriendo a la anacronía, que no sigue una secuencia temporal lógica, porque presenta saltos en el tiempo. Entonces, vamos a diferenciar el tiempo del relato del tiempo de la historia. El tiempo de la historia es como ocurrieron los hechos, pero no siempre uno cuenta los hechos como ocurrieron. Los cuenta en un orden que vamos a llamar tiempo del relato, que no es necesariamente como ocurrieron los hechos, como yo decido presentarlos. El tiempo del relato a veces calza con el tiempo de la historia, de principio a fin, y a veces no calza. El tiempo de la historia siempre va a ser en orden cronológico. Las anacronías, la palabra anacronía viene de la palabra cronos, el dios del tiempo en la mitología griega. Anacronía significa sin tiempo o con variación de tiempo. Puede ser un movimiento hacia adelante o hacia atrás en el tiempo con respecto al presente de la narración. Hacia adelante si yo me adelanto a los hechos, hacia atrás si yo recuerdo los hechos. Cuando lo que yo voy a hacer es recordar hechos que ocurrieron en el pasado, hablamos de analepsis. La analepsis es un movimiento de retrospección, es decir, ir hacia el pasado. Y en esta retrospección o en esta analepsis, nosotros podemos distinguir dos formas de saltar hacia el pasado. Una de esas formas es el flashback, un término que fue tomado del cine. Y se define como un salto breve atrás en el tiempo, es decir, un recuerdo breve. En ese minuto recordé que la mamá me dijo que... es un recuerdo breve. En cambio, si el recuerdo es más amplio y va a abarcar, por ejemplo, una etapa de la vida completa de un personaje, hablamos de raconto. Así, si un personaje se nos presenta como adulto y va a recordar su niñez, su infancia y su adolescencia, entonces estamos frente a un raconto. La analepsis, entonces, nos narra acontecimientos que son anteriores al presente de la acción como forma de recuerdos. Puede ser un recuerdo breve, flashback, o puede ser un recuerdo extenso, es decir, raconto. Como las narraciones son ficticias, así como nosotros podemos recordar lo que ocurrió en el pasado, también nos podemos adelantar al futuro. Y en este caso estamos hablando de la prolepsis. La prolepsis es un movimiento de prospección, es decir, vamos hacia el futuro. Cuando nosotros narramos acontecimientos del futuro y nos anticipamos de esa manera al presente. Si esa anticipación hacia el futuro es breve, en ese caso hablamos de flash forward. Por ejemplo, en una novela de Gabriel García Márquez, hay un personaje llamado Santiago Názar. Y allí se dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Názar se levantó a las 5.30. Es decir, se adelanta la acción. Entonces ya nosotros desde el principio sabemos que Santiago Názar va a ser asesinado. Ese adelanto en el tiempo es lo que se conoce como flash forward. En cuanto al tiempo referencial histórico, es el tiempo de la realidad histórica en el que se ambienta una narración. Todos los escritores escriben de acuerdo al tiempo en que ellos viven. Entonces vamos a encontrar elementos que corresponden a su realidad histórica. El tiempo real en que se ubican los hechos narrados. Por ejemplo, en el poema del Miosid, sería el siglo XI, la época medieval de la monarquía. Entonces encontramos reyes, encontramos batallas, encontramos justas, que son todas cosas que ocurrían en el siglo XI. Por otra parte, podría aludir al tiempo del escritor. ¿En qué contexto social y cultural se produjo la obra? Siempre vamos a encontrar pistas del tiempo referencial histórico. Básicamente porque se indican fechas y si no se indican fechas, nos podemos referir a los elementos que usan los personajes. Si un personaje está entrando con una antorcha a una caverna, entonces podemos presumir que es una historia que ocurre antes de que haya luz eléctrica. En cambio, si un personaje dice que va a usar su celular para llamar a sus compañeros, entonces podemos presumir que la historia ocurre a finales del siglo XX o en pleno siglo XXI. Ese es el tiempo referencial histórico.